La normativa, la regulación, la legislación sea lo más adecuado para los nuevos tiempos. Hemos estado viendo un montón de retos, han salido en la jornada de hoy muchos retos que plantean estas nuevas tecnologías y creo que lo que puede aportar el derecho es que esa norma sea la más adecuada para que esas tecnologías puedan desarrollar todos los efectos y también prevenir de los riesgos. La inteligencia artificial, que la robótica, que cualquier tipo de tecnología de la que podemos disfrutar ya hoy, que no son algo del futuro sino que existe y que está más accesible de lo que creemos, puede ayudar a tener una sociedad más saludable. Pero no solo desde el punto de vista físico, que como personas podemos valernos de la robótica y la inteligencia artificial para que nuestra salud sea cada vez mejor, podamos tener los mejores medios y sistemas para la recuperación, etcétera, sino que además también para las personas jurídicas, que las empresas puedan valerse de la inteligencia artificial y la robótica para crear entornos seguros. Entornos seguros para el trabajador, entornos seguros para el empresario, entornos seguros para los clientes, proveedores, etcétera. Tenemos que aprovechar la inteligencia artificial, la robótica, todas las tecnologías que podamos aprovechar en beneficio de la sociedad, en beneficio de las personas. Al final lo que se trata es de intentar vivir lo mejor posible, ser lo más felices posible. Y creo que ahí cualquier tecnología, inteligencia artificial, insisto, robótica, tiene muchísimo que aportar. ¿Qué ocurre? Que previamente a todo esto yo creo que tenemos que hacer una reflexión y además desde una reflexión multidisciplinar, desde distintos perfiles profesionales, desde la sociedad civil también, para cuestionarnos en principio qué problemas éticos se pueden plantear con robótica, con algoritmos, con decisiones automatizadas, etcétera, porque podemos perder el control sobre hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad. Hemos visto ataques muy famosos a lo largo del tiempo como Stuxnet, en la que a través de una propagación mediante USB, poco a poco se fue llegando y se consiguió destruir el proceso de enriquecimiento de uranio en las centrales nucleares de Irán hace muchísimos años. Un ejemplo que en nuestro mundo ya casi ni lo comentamos porque data de 2009, pero así hay muchísimos ejemplos. Entonces en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, evidentemente esta tecnología que sirve para potenciar nuestra salud y lo tenemos que utilizar en beneficio propio, como toda la tecnología en general, pues se trata simplemente de velar porque todos esos sistemas sean seguros y que no supongan al final un riesgo.